La siguiente canción se llama Como Nuestro F.E. Esto es To The Reference La siguiente canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Juan! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Todo esto fue el único excelente que está aquí. Ok, la siguiente canción se llama Fire in the Sky. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos cabrones! ¡Ya me espareux! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal es? ¡Es el más nuevo que tenemos! ¡Eso se llama Holocaust! ¡Gracias! 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 Les recuerdo que… ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias a todos ustedes! Y a los patrocinadores… También a la señora que nos prestó el lugar para hacer nuestro pinche desmadre, Araceli, que está allá al fondo, cabrones. Y sobre todo, a ustedes. Ok, quiero que echen desmadre con esta pinche canción. Eso se llama, ¡Poseido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias cabrones! ¡Gracias! Ok, Landa. Esa rodita también viene en la pie. Esto se llama Rotten and Kill. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos aquí cabrones, madre! ¡Vamos aquí cabrones! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí cabrones! 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 Con esta roda nos vamos a despedir, esto se llama Dispedir 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 ¡Gracias! 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 Camarabanda, marcha de otra pinche rodita Es llama Black and Blue 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 Black and Blue